¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ya, baby! ¡No, maldita sea tu perra, madre! ¡No, maldita sea tu perra vida! ¡Y no tengas que tragar, maldita! ¡No! ¡Ya, cállate! ¡Ya, cállate, minuto, hija! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, qué? ¡Alabé! ¡Porque no tienes mamá! ¡Porque no tienes mamá! ¡Porque, hija de puta! ¡Calla, perra! ¡No me toques, mamá! ¡No me toques, mamá! ¡Se la voy a partir! ¡Este para allá! ¡Este para allá! ¡Este para allá! ¡Esta perra! ¡Así cona de mierda! ¡No, no, no! ¡Vas a verlo, perra! ¡En tu perra vida vas a volver a crecer! ¡Pero cuatro cosas mismo! ¡Ven, culela! ¡Tú sola, la perrita! ¡Sola! ¡No, mis palomitas! ¡No, mis palomitas! ¡Impreocupada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven, tu cara, culela! ¡Calla la boca! 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 ¡No, no! ¡Ven, perra! ¡Ven, perra! ¡Saca de la casa! ¡Saca de la casa! ¡No, ya viene! ¡Ya viene! ¡Ven, hija, mi puta rosa! ¡Que yo estoy dando tanto a tu madre pinche marrana de mierda! ¡Por favor, por favor! ¡Ven, perra! ¡Por favor, por favor! ¡Ya viene! ¡Jajaja! ¡Pero que le quites el losiponas! ¡Ven, ven, ven, perra! ¡Para que vean! ¡Ay, no se existe ya después de la pendejada que hacen acá! ¡Qué pinche maconía! ¡Ah, pinche busco! ¡Mira para que avas salidas al cine toda la querida espesca! ¡No, déjala ahorita venderte a la calle! ¡Ya, ya, ya, ya! Pero cállate, el niño no pide No, mi coca Ah, te tiraron tu coca, amigo ¿Viste lo que pasó? ¿Tú viste lo que pasó desde el principio? ¿Sí? ¿Sí lo viste? ¡Mierda! ¡Ya te desviste con tu coca! ¡Maldita, ya te acusar a tu perra, Marita! ¡Rapen todos los días de tu perra, vida! ¡Y no tengas que tragar, maldita! ¡No! ¡Ya cállate! ¡Maldita, cállate! ¡Ya cállate, tu pinche vieja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, te, te viste lo que pasó! ¡Ala, eh! ¿Por qué no tienes pa' más? ¡Maldita, puta! ¡Cállate, no, no! ¡No me toques, mamá! ¡No me toques! ¿Me pueden comprar una coca?